Y bien la gente que recién puse en el Instagram, puse, a ver, les mostré todas las camisas y me dijeron, ¿cuál eligen para que salga hoy? Me eligieron por amplia mayoría, por 1670 votos, esta vez, de carpa de... Usted es influencer, Montez. Influencer, Montez, porque soy un varón. Es la primera vez que postea, ¿usted solo, sin ayuda? No sé para dónde fue, yo lo pongo ahí y sube. Pero no sé si fue a ese que es permanente o al que se va enseguida. Eso no lo puedo dominar todavía. Así que es el más elegido por el público. Esta camisa es la más elegida por el público. Qué bien. Y me había puesto otra que era imbancable de calor y iba a estrenar una hoy, pero era imposible. No, era imposible, no sabés lo que es. Bueno, buenas noticias. Si se dan ciertos resultados, el negro y azul podría ser campeón el domingo, Liverpool, nomás. No arrubes ahora, ahora no arrubes vos, Gonzá. Decirle que metan, decirle a Cándido ahí que estamos con él. Pa, qué pena, qué pena, justo al llegar ahí, ¿no? Pa, bueno. Bueno, llega este martes el avión. Llega este martes el avión con 1.558.000 dosis de CoronaVac. Vieron que sobre las cajas que había, en serio. ¿Sabe que en realidad no son las cajas de la vacuna, son cajas de tapabocas que donaron? Ah, está, está. El gobierno, no, pero igual, igual es amativo la frase, porque que en China sepan, bueno, el significado que puede llegar a tener para los uruguayos, se ve que hay, bueno. Tenía una frase que decía, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, que es la frase que dijo Tabaré Vázquez. En el discurso, exacto. Y venía arriba de los tapabocas y las vacunotas. Imaginate cómo se puso el cuquito. ¿Por qué? Para la próxima partida de Pfizer, voy a hacer que pongan arriba, las nubes pasan, pero el azul queda. Que es una frase mucho más adecuada para algo que viene en avión, las nubes y el azul. Imaginate que la va a recibir la controladora aquella, imaginate que, ¡ay, qué emoción! Cuquito, te boté, te boté. Bueno, Cipriani, 30 funcionarios entraron a Asia por la puerta de atrás a través de Montaño. No, se puede. ¿Qué? Lo tiró, se comprobó, hicieron ya la investigación y lo dijo. Acuérdate, Montaño había dicho 135, al momento se comprobaron 30. 30, pero igual, entraron por Atriqui. Y si este hombre no mandaba el audio y se equivocaban ahí. Que pasaban, pasaban. Pasa, pasa. Pasaré la olguina y Galván. Wow. En realidad se comprobó que era así no por los audios, sino por lo que dijo Manini. ¿Por qué? Claro, porque dijo, nosotros estamos en contra de ampararse en los fueros para no ir a la justicia. También estamos en contra de las contrataciones irregulares para ACE. Y ahí fue como confesar, porque viste que la otra vez había dicho que... Recalculando. ¿Eh? Recalculando. Recalculando. Tengo que reconocerlo. Cuando Montaño llegó a ACE, empezó el recreo. Ah. Este, bueno, por la puerta de atrás, ojalá que se cierre esa puerta de atrás y no entre más nadie, ¿no? ¿Usted no, nunca utilizó sus vínculos para... No, sí. ...colocarse en determinados puestos, ¿no? Sí, yo tuve club. ¿Tú hubo club? En el garaje de casa voy poniendo, en la selección le pongo de uno, de otro, según... ¿Pero a eso le dio puestos en el Estado? A mí no, pero coloqué a mi señora, coloqué a mi sobrino. Montaño, no tiene pulón. ¿Algún rédito tuvo? En UTE metí 10 camionetas. ¿Ah, sí? ¿Viste que mete esas camionetas? Y lo que pasa es que usted hace una luz. Eso. Bueno, chiste de periodista argentino sobre vacunas que llegan a Uruguay y generaron malestar. A ver, ¿qué dijo? El periodista, escritor y guionista argentino Juan Ferman, ¿la conocen? Ferman, yo no. Se ganó el enojo de seguidores uruguayos, comentó la noticia de la llegada de las primeras 50.000 doces de la vacuna Pfizer, ¿no? Y dijo, 50.000, ¿qué van a hacer con las que les sobren? Como diciendo, ustedes son tres, ¿viste? Tres gatos. Nos sobra inteligencia también. Ven, si querés te prestamos. Dale. ¡Ah! Dale. Dale. Dale, boludo, dale, boludo. No. En serio, chicos, en serio. Entonces un uruguayo le respondió ahí, en las redes le respondió, las vacunas que sobren, se las damos para los VIP de ustedes, ahí seguro se agotan, le puso el uruguayo. Excelente. Y el argentino le puso, es fácil decirlo cuando tenés poquitos VIPs. ¡Ah! ¡Tolón! Bien, bien mandada a guardar. Bien, baboseada. Una a uno. Es que no le podés ganar a baboso a ellos. Claro. Y ahí se enganchó la nata también. ¿La nata? Sí, los uruguayos son unos boludos. Se calientan por cualquier cosa, los boludos. Si caseros los cargas, se calientan. Si Chiche Herbun dice que no es un país, se calientan. No se calienten. Al final son unos calentones del primero al último. Dijo Jorge. No, pero les voy a decir una cosa, hermanos argentinos. ¿Saben qué vamos a hacer con las que sobren? ¿Qué? Las vamos a guardar para cuando ustedes se organicen en otra Copa América, porque siempre los vacunamos ahí. ¡Oh! Te llevamos una caja. Ahí está. Fauna Marina, esto es muy importante, atentos. Fauna Marina alerta por la llegada de pingüinos a la costa y explica qué hacer en caso de encontrar uno. Aparecieron en puntaleta el fin de semana. Sí. ¿Y qué hay que hacer si encuentran un pingüino? A ver, tú, Facu. No, ¿cómo vas a llevar? ¿Cómo a trabajar? Va una marena. No es una mazota. Goza. Como un perro, como un gato, como un hámster. ¿Usted se encontró algún pingüino alguna vez? No. Varios pingüinos. ¿Ah, sí? Varios pingüinos. ¿Y si saben lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Acá aconseja Fauna Marina para rehabilitarlos, porque se ve que tienen problemas de drogas. Ay, no. No, para rehabilitarlos hay que tratarlos con suero fisiológico y multivitamínicos, alimentarlos y curar sus heridas. Si todo marcha bien, a los 20 días pueden retornar a su ruta. Así que... No, pero bueno, siempre tenés que llevar suero fisiológico arriba por si te cruzas con un pingüino y multivitamínicos, que yo siempre llevo. Siempre. Y el que lo llamó a Fauna Marina fue Arjona, enseguida. No, mi amigo. No te puedo creer. Sí, le dijo vos, ¿sabés lo que me pasa? Tengo pingüinos en la cama, le dijo Arjona. Claro, vamos aclarando el panorama. Vamos aclarando el panorama. Y ahí le dijeron, lo de Fauna Marina, ¿qué hago? Dijo, tengo pingüinos en la cama. Mire, ya vamos para ahí, pero mientras tanto no le vaya a cantar ninguna canción que se descompensa. Y sí, porque Arjonata es una canción para todo. Para todo, para todo tiene canciones. Mariela, ¿te gusta Arjona? ¿No? Más o menos. ¿O algo no? Nada. Claro, claro. Sí, sí, sí. Cami, Cami es fanática de Arjona. Sí, yo también. A mí me gusta mucho. Después de los 35, cuando sos mujer, te empezás a dar cuenta de lo que te escribió Arjona, ¿entendés? ¿Ah, sí? Que claro, en vez de un amigo, es un enemigo. Esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Dale, Arjona, sea malo. Me está diciendo gorda poéticamente, ¿entendés? Y sí, y tiene todas esas cosas chanchas también, le hace. ¿Ves? ¿Qué cosas chanchas? Le hace toda la canción a las cosas chanchas. ¿Qué cosas? A las cigüeñas, no sé qué. No, a las cigüeñas. Le canta todo. Ah, le hice una canción a la menstruación, ¿eh? Sí, sí. Eso, a las cosas chanchas, querido. No, eso no son cosas chanchas. Yo no quiero cosas chanchas. No, eso es parte de... Cualquier cosa, dice Montes. ¿Te leo o no? Usted, si tuviera que escribir una canción, ¿a qué le inspira? ¿Qué lo inspira usted? A la dotación. A mí... No, pero ¿a qué cosa de la mujer? ¿A la colación? Ah, a la dotación. A la dotación. Arjona haría eso, la canción era a la dotación. Pero ¿de qué dotación habla? De la darjona, yo no. ¿Arjona? Pero yo le estoy preguntando qué cosas de la mujer le cantaría. Ah, ¿a qué cosas de la mujer? ¿Quiere que le cuente una canción de Arjona? Sí, por favor. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Rep. Ah. Cuente la palabra. Y a él no le dicen nada, eso de la asociación y todo eso, no le dicen nada, Arjona. Pero le empezás a entender después cuando crece. Que le está diciendo rep. ¿Qué? ¿Eh? Yo le haría una canción a los ojos de las mujeres. Siempre a los ojos. A los ojos. Ojo. Para, no, no, no. Eso voy a empezar. No, no. No, no. Este, no, hay canciones hermosas que se le canta, ¿verdad? A las partes de la mujer. A las partes. A las partes. Ay, monte. Ay, monte. Claro. Monte, monte. Monte. ¿Para qué? ¿Para qué? Él está diciendo que hay canciones muy lindas que hacen referencia a la belleza de la mujer. A la belleza de la mujer. A las manos. Por ejemplo, yo te diría, me perderían tus curvas peligrosas, Mariana. Claro. ¿Está mal? No, está bien. Está perfecto. Me perderían tus curvas peligrosas hasta el cartel de pare. Ahí ya la cagué. Instalarán carpas en el aeropuerto para vacunar a personas adentro de sus autos. Muy bien. Muy buena idea. Sí. Muy buena idea. ¿A quién no lo vacunaron? ¿A los chuchos? Monte. 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 Va. Ay, tiro. Yo estaba pegando la pregunta de Cuca. ¿Monte, usted lo vacunaron alguna vez adentro de la auto? Sí. La respuesta es sí. ¿Verdad? En un FIA 147 me dieron la BSG en el 85. Ah, claro. El flaco de Mori era. El flaco de Mori. Bueno, buena idea esa, porque vas con el auto. Claro. Claro. Es como el hisopado cuando se hace también en el auto. Claro. Claro, el hisopado oriental, no el chino que... Sí, es oriental. Lo demás es incómodo. Bueno, muy bien. Tengo que sacar por la venta. En el paro de Punta Carretas también. Esa zona que... Ah, sí, ahí va. Porque es amplio el lugar ese, está muy bien. Miren qué sombrado ustedes, ¿eh? Dicen de mí, pero... Lali esposo, Lali esposo. ¿Lali esposo? Lali espósito sin vueltas. ¿Saben qué dijo? ¿Qué dijo, Monte? Tengo sexo todos los días. Upa. Es un mundo que exploro. Bien, está bien. Si querés avisarme, Lali, que yo soy tremendo explorador también. Agendame, dice Pablo. En vez de Dora la exploradora, Lali la exploradora. En una entrevista para el programa Español La Resistencia, Lali esposo y te asegura lo siguiente sobre su frecuencia sexual. Mucha. Todos los días tengo muy buen sexo, no como el Guille. Y seguido, casi todos los días, dice. Y soy una persona muy sexual. La paso bien. Es un mundo que exploro y hay tanto tabú. Es verdad eso. Pero igual no entiendo por qué le cuenta con una novedad. Claro, pero es noticia porque es Lali, porque me imagino... O sea, ¿qué tiene de raro que te hace todos los días? La cuca estaba macerando esa pregunta, ¿eh? Acá en el estudio es la misma frecuencia que Lali esposo. ¿Para usted noticia, Monte, eso? Bueno, no, pero me gustaría también expresar mis preguntas, ¿no? Como periodista incisivo que soy. Eh, cuca, ¿usted tiene sexo todos los días? Claro. Bueno. Porque dicen de Lali, pero... ¿Qué miran? ¿Por qué van a...? ¿Te preguntó vos qué querés que hagamos? Si es tan normal. No hablo de mi vida piedad. No, Lucía, ya sabemos, por eso te pregunto a vos. No hablo de mi vida piedad, pero... ¿Ve mi alegría? Cara de contenta. Me está mirando a mi mamá. Lucía, no, me da vergüenza. Lucía, porque además no está ahora. Está soltera, ¿no? ¿Yo? A mí me pregunta. No sé quién le da una porque es un relajo esto. Lucía Rodríguez y en Navidad y el 24 de Agosto. Esas son como las fechas que tengo agendadas. Lucía, vos no te voy a preguntar. Yo estoy muy bien. ¡Ah! Bien ahí. Monte, ¿y usted está bien también? Eso, mi cueva. Yo estoy bárbaro. Estoy bárbaro. Y ahí no le preguntamos a Coco. ¿Eh? ¿Coco? ¿Cocardis? Chicos. ¿Qué pasó? Cada dos. ¿Cada dos qué? Cada dos de enero, cada dos de sobrero, cada dos de marzo. Así que Lali dice que tiene sexo todos los días, pero el que quedó preocupado fue el novio. ¿Por qué? Porque le preguntaron a ver la frecuencia y él dijo yo tres veces por semana. ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¿Viste cómo son los argentinos, famarrolli? Andás a ver si es así. Tiene novio nuevo, Monte. ¿Eh? Tiene un novio nuevo. Pero no lo presentó. Ah, con razón. Así cualquiera. Ah. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué? ¿Eh? Novio nuevo, rendidor. Claro. Claro, cuando la pareja recién comienza. Claro, está la pasión. Claro. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años de casada, Cata? ¿Veinte? ¿Y uno? Veintiuno. ¿Te reís todavía? Sí. ¿Qué estás con medicación o algo? ¿Cómo? No, chocha. ¿Chocha? ¡Ah, sí! ¡Vamos! Justamente. ¿Está calorada con los ventiladores? ¿Está calorada la muchacha? ¿Viste? Hubo una época que yo tenía también sexo todos los días. ¿En serio? ¿En qué época? Después me casé. ¡Ay, Montes! No, incluso casado hubo una época que tenía sexo todos los días. Después se enteró Marta y... Señoras y señores, buen día para ustedes, buena vida, buena energía y vamos con desayunos informales a seguir disfrutando. ¡Ponémelo! ¡Ponémelo! Me enamoro para no llorar, todo para enamorarme. ¡Opa, mamá! Me enamoro.